La casa de mi Padre gozo habrá, vengan todos y alabemos con amor, al Señor de los ejércitos que ovan. La trompeta, el Señor entregó en mis manos de rico, grita, suena la trompeta. La trompeta, el Señor entregó en mis manos de rico. La trompeta, el Señor entregó en mis manos de rico. La trompeta, el Señor entregó en mis manos de rico. La trompeta, el Señor entregó en mis manos de rico. La trompeta, el Señor entregó en mis manos de rico. La trompeta, el Señor entregó en mis manos de rico. La trompeta, el Señor entregó en mis manos de rico.